Hola, yo soy Gaby y hoy estoy con mis amigos de nuestro secreto y les voy a presentar uno de mis productos favoritos que son los sprays de Lime Crime y ella es mi modelo y con ella vamos a utilizar el tono Lollipop. Lo que me encanta de estos sprays de color es que se quitan con agua, entonces para estos efectos que se están usando ahorita de degradado en las puntas lo pueden aplicar directamente sobre el pelo y vean qué padre se ve y no hay necesidad de hacerte una decoloración y puedes jugar para estar peinándote diferente, haciéndote colores y miren este es el resultado final, queda súper padre como si estuviera teñido y esto se cae en un día lavándose el pelo, sprays de Lime Crime que los encuentran en nuestro secreto.com.mx, nos vemos a la próxima.